Yo Me Arruchió la viva Diana de la brisa del palmar Por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Y le canto a Venezuela Con todo mi corazón Yo nací en una ribera El arauca vibrador Soy hermano de la espuma De la garcia y de la rosa Y del sol Me Me Arruchió la viva Diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Y le canto a Venezuela con todo mi corazón Yo nací en una ribera, del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol, y del sol, y del sol